Hoy día 20, que se celebra el Día Mundial de los Derechos del Niño, pues un año más, ya van 14 ediciones, nuestro colegio va a celebrar la carrera 6 de Children. Sabéis que es una actividad deportiva, pero con un fin totalmente solidario. Entonces los niños, las familias colaboran con lo que puedan para ayudar a los niños, en este caso este año va para los niños de Sudán del Sur, de Nigeria, Somalia, niños que sufren una gran desnutrición, sufren enfermedades como el cólora, el apolio. Y entonces el fin al que va destinado el dinero que se obtenga es para poder vacunar a estos niños, para poder construir sitios donde puedan estar cuando muchos de ellos, por desgracia, pierden a sus familias, para, por supuesto, que no tengan desnutrición. Y un objetivo claro que tiene la organización 6 de Children en este año es que no puedan, que no mueran niños sin alcanzar los 5 años de edad por causas que se puedan prevenir, como a través de vacunas o como es la desnutrición. Esta actividad, como sabéis, siempre la realizamos en nuestro colegio, somos centro embajador de 6 de Children. Es una actividad que está encuadrada dentro de nuestro proyecto educativo, en Educación en Valores, y durante el mes de noviembre trabajamos los derechos del niño. No solo con tareas que hacen los profesores y los tutores, sino también aplicamos el material que nos suministra la organización 6 de Children, como vídeos, revistas, todo contenido enfocado al tema que estamos trabajando este año y al que va destinado a las aportaciones de los alumnos. Es decir, que no es este año, porque todavía las familias tienen un margen para colaborar, pero, por ejemplo, el año pasado recaudamos 600 euros en nuestro colegio que fueron ingresados en la cuenta de 6 de Children, que es una cantidad bastante importante, sobre todo teniendo en cuenta que también muchas de las familias que colaboran y que les llega cuando tratamos estos temas, pues son familias también que son necesitadas y que luego tienen dificultades incluso para comprar y adquirir libros de texto, pero que cuando hacemos este tipo de actividades se implican mucho. ¿Cuántos niños participan? Participan los 320 niños del colegio, desde infantil de 3 años hasta sexto de primaria. Todos los niños y todos los profesores del centro. Niños de países como Sudán del Sur, como Nigeria, Somalia, ¿qué aportación para poder solucionar este grave problema que tienen estos niños? Bueno, vamos a empezar nuestra carrera. Ya van 14 años celebrando esta carrera y, como sabéis, somos centro embajador de 6 de Children. Vamos a empezar con los niños de sexto. A ver, quiero recalcar lo de todos los años. No es una competencia... ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¿Listos? ¿Preparados? ¿Listos? ¡Vamos a dar isto! ¡Cuidado, cuidado! ¡Muy bien, chicos! ¡Muy bien, chicos! ¡Venga, ¡vamos! ¡Vamos!